Se propone anteproyecto de ley para prohibir la pirotecnia sonora. El anteproyecto entrará el jueves al plenario y después a comisión. Sí, es un anteproyecto presentado en la Junta contra el uso de lo que es la pirotecnia sonora, la que hace estruendo, la que hace ruido, la que daña el oído, la parte ocular cuando explota. Ante eso, nosotros viviendo la necesidad de que hay, y que otros departamentos también están en la misma tónica, solicitamos, hicimos un anteproyecto, el cual lo elevamos a la Junta Departamental para que pasara asuntos centrados. Va a entrar el jueves al plenario y del plenario pasará en comisión. Nosotros vamos a pedir y a solicitar que se trate sobre tablas el proyecto. Pero además, en el día de hoy estamos reuniéndonos con el Edil Ariosto Portela, que es del Frente Amplio, a los efectos de aunar criterios y ver la posibilidad de que se instrumente todo un articulado y un decreto para poder ser votado cuando se analice el tema y podamos desde la misma noche del último plenario de la Junta ya emitir esa señal y votar en consecuencia, y votar a favor, se necesitan 16 votos de los Ediles para que se prohíba el uso de fuegos artificiales sonoros y bombas de estruendo en el departamento de Artigas. Entonces, estamos en eso. Tendremos que saber bien en qué fecha vamos a poner a disposición y a reglamentar este proyecto porque sabemos que la parte laboral, gente que ha comprado actualmente para la venta fuegos artificiales se les va a complicar saliendo esto ahora, última hora, pero hay que poner dos cosas en la balanza también. La salud de la población y la parte laboral. Por lo tanto, lo que me interesa a mí es que se apruebe el proyecto de no uso de lo que es la pirotecnia sonora, ya sea ahora o ya sea a partir del primero de enero, pero que no tengamos más esa problemática, ni cuando son eventos de carnavalescos, futbolísticos, políticos, sindicales. No se puede usar para no dañar a niños, no dañar a ancianos, no dañar a la mascota y fundamentalmente para que los autistas puedan pasar algunas lindas fiestas porque el autista al sentir todo ese buchicio y esos ruidos tan fuertes y tan estruendosos se aísla, se encierra, se angustia y hasta ataque de pánico le da. Por lo tanto, si nosotros tiramos, vamos a separar y a que los pobres autistas no puedan realizar una fiesta en paz y alegría con la familia. Entonces, seamos complacientes y busquemos lo que es la calidad de vida. Bueno, hay una prueba de que en el fútbol, por ejemplo, se aplicó esto, no se puede usar bombas, puestas, ¿no? Claro, es así. ¿Esto se puede llevar también a todo el espectáculo? El proyecto hace espectáculos públicos, espectáculos privados y el uso doméstico también de fuego artificial. Pero además, hay sanciones que se le puede quitar los beneficios que la Intendencia o la Junta pueda brindarle a algunos comercios o multas en cuanto a dinero. Nosotros proponemos que de 10 a 20 a 200 unidades reajustables sea la sanción para aquel que incumpla con este decreto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!